¿Qué pasa señoras y señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra y en el día de hoy vamos a hablar de tres asuntos que yo creo que son muy importantes confirmado Street Fighter 6 la pregunta antes que nada a ustedes, a los amigos suscriptores ¿creen que volverá a ser exclusivo en consolas de Playstation? ¿será el nuevo exclusivo de Playstation 5? ¿os gustaría? yo os voy a dar mi opinión enseguida pero también hablaremos de Horizon Forbidden West si, Pate, estás estirando el chicle con el puto juego tengo cosas que hablar porque hoy han salido los primeros datos de ventas los primeros datos sobre el lanzamiento lo bien que ha funcionado en Reino Unido lo cual por otra parte es normal en Reino Unido, videojuego de lanzamiento, videojuego de Playstation pero es que se ha puesto por delante de Pokémon lo cual es completamente paradójico hablaremos de esto y de las tres maneras que podemos de las tres maneras que podemos enfocar esta noticia porque hay tres formas de enfocarlo hay un lado bueno el lado normal, el de todo el mundo o sea, está funcionando guay tenemos el lado hater que no, que no ha vendido tan bien que ha vendido menos que otros juegos de Playstation y tenemos pues el lado, yo que sé, el lado fanboy también podemos verlo, ¿no? bueno, muchas lecturas pues para esta noticia y luego hablaremos de los cadáveres que está dejando la guerra de consolas la console war y es una pena, es una pena yo lo dije en un vídeo sobre este mismo título los guardianes de la galaxia que como no es un videojuego exclusivo como no es un videojuego que salga en el Game Pass como no es un videojuego, yo que sé de la mierda que hay ahí por ahí pues es un videojuego que no ha vendido bien vale, está por debajo de las expectativas de Squid Inks pero antes de empezar con el contenido quiero felicitar al ganador ayer del sorteo del Horizon Forbidden West que precisamente es uno de los títulos de los que vamos a hablar en el día de hoy vale, ya lo está disfrutando decirte, chico, que no hacía falta me hizo una donación vale, me hizo una donación a la cual agradezco mucho él me ha agradecido muchísimo en MD porque en Twitter donde yo entrego los premios normalmente es en Twitter así que ya lo saben tienen que seguirme en Twitter si quieren optar a algún premio de algún día del canal que serán más, vale y nada, decir que no me lo agradezcas a mí o sea, agradeceros a los 20 miembros que tenemos ya en el canal porque yo lo dije el tema de... yo esto en principio en principio lo hice en plan coña de los miembros vale, pero una vez funcionó yo lo dije lo que vaya reuniendo con el tema de miembros lo haré lo haré en sorteos y demás vale y muchos me han dicho no, vale debería de ser sorteos solo para miembros y no no, esa no es la idea no es la idea porque la gente que se hace miembro lo hace agradeciendo el tiempo que yo invierto en el canal y yo los sorteos los hago agradeciendo a todos los suscriptores a todos los que me siguen vale no solo a los miembros los miembros lo hacen de manera voluntaria y los que hacen donaciones no solo a los miembros también los que donan que mucha gente no es miembro pero me hacen donaciones 5, 2, 3 euros los que sean joder yo les agradezco muchísimo y el ganador no me des las gracias a mí dáselas a ellos vale y que no hacía falta donación ninguna vale pero oye que se agradece ¿cuál será el próximo juego que soltaremos? pues igual el del ring vale vamos para allá ¡cuidado! pues sí señoras y señores lo primero que hablaremos será de Street Fighter 6 hemos visto un pequeño trailer podríamos tirarnos 10 minutos pues lanzando teorías al aire de cómo va a ser el videojuego yo sinceramente le pido al título le pido que se enfoque también en la gente que juega en casa sola vale que no sea todo enfocado al online como fue el Street Fighter 5 Street Fighter 5 como enfocó su lado no me gustó de lanzamiento el juego lo digo así lo vi muy vacío luego con el pasar de los años se ha convertido en un auténtico monstruo y uno de los mejores videojuegos de lucha del momento ¿vale? un Street Fighter que en sus inicios estuvo muy ligada a Nintendo al menos así lo recuerdo yo yo recuerdo jugar a Street Fighter en la NES y luego al Street Fighter 2 en la Super NES aunque ya después también salió en Sega Super Street Fighter para mí siempre estuvo muy ligada a Nintendo pero claro eso es a mí personal y ahora en estos últimos tiempos estaba pues muy ligada a Sony y claro ahí viene el rollo ¿no? digo yo ¿volverá a ser exclusivo en consolas de Playstation? ustedes ya les dije antes que la pregunta ya me habrán contestado en la caja de comentarios ya lo leeré después les daré corazoncito y debatiremos en la cajita de comentarios pero yo les voy a dar mi opinión ¿vale? yo creo que sí yo creo que va a ser exclusivo de Playstation ¿vale? porque últimamente Capcom y Playstation pues están no sé muy estrechamente están colaborando muy estrechamente y yo tengo una teoría que no voy a ir de Fake Insider por la vida pero tengo una teoría de que van a estar mucho más compenetrados de aquí a un tiempo creo que va a ser exclusivo entre otras cosas pues porque el quinto lo fue ¿vale? y básicamente es así me late que va a ser así ¿información que tengo? adivina no lo sé yo no voy a ir diciendo que no le copio las noticias a nadie ¿vale? o sea yo te estoy dando una opinión mía personal creo que sí que va a ser exclusivo de Playstation y si me preguntas si me gusta o no te diré que no no me gusta no me gustó que Street Fighter V fuera exclusivo de Playstation ¿vale? bueno excluir consola no me gustó yo creo que ¿por qué? ¿por qué tiene un jugador de Xbox no puede disfrutar de un videojuego que siempre por norma general ha sido un videojuego multiplataforma no me gusta al igual que no me gusta que el próximo Elder Scroll pues sea también exclusivo de Microsoft no me gusta que Street Fighter sea exclusivo porque son videojuegos como digo yo son videojuegos multiplataforma me gusta que sea multiplataforma en la variedad está el encanto en tener esos third parties eso mola muchísimo que cada vez haya menos third parties lo he dicho una dos mil veces no es bueno que el talento lo maneje en solo dos dos o tres manos no es bueno por eso cada vez más me gustan los indies por eso esta noche voy a hacer un directo jugando a indies porque cada vez me molan más los indies vale pero en fin esto es así mucha gente pensaba que iba a ser Resident se iba a anunciar Resident Evil 4 remake y yo me alegro de que no haya sido así sinceramente pero yo sé que para muchos de ustedes Resident Evil 4 es el mejor Resident Evil para muchos de ustedes fue el primer Resident Evil porque soy más joven que yo para mí Resident Evil 4 para mí para mí ojo y mira que salió en Gamecube que es mi consola fetiche una de mis consolas fetiche bueno mi consola fetiche es Super Nintendo pero Gamecube joder fue un portento en su momento me encantó Resident Evil 4 en Gamecube como se veía pero sin embargo soy consciente de que yo creo que fue el principio del final fue el principio de una de una travesía en el desierto de la saga Resident Evil no quiero un Resident Evil 4 remake considero que un Resident Evil 4 remake no es necesario Resident Evil 4 está versionado hasta en los móviles hasta en mil gafas de realidad virtual puedo jugar a Resident Evil 4 creo que no hace falta en lugar de eso pues mira podrían retomar sagas que pegarían muy bien con lo que es el mundo de los videoleyes sin casi a los videojuegos hoy en día como puede ser Outbreak Resident Evil Outbreak imaginaos jugar con cuatro colegas en una historia de Resident Evil la hostia muy bien me gustaría por ejemplo la caja de comentarios también un poquito me gustaría saber la opinión de eso pero bueno ya está que creo creo que Resident Evil que Resident Evil que Street Fighter 6 va a ser exclusivo ¿vale? de Playstation no se han dicho todavía plataformas ni nada pero creo que va a ser así exclusivo de Playstation y en PC y también ha sido presentado también la Capcom Fighting Collection ¿vale? que bueno está bien para los amantes de los videojuegos de lucha de toda la vida es una es una colección deliciosa por decirlo alguna manera tiene el Dark Stalkers el Night Warriors Vampire Saber Vampire Hunter 2 Vampire Saber 2 Red Earth Cyber Bot Super Hand Fighter Mini Mix Super Puzzle Fighter 2 Turbo y Hyper Street Fighter 2 ¿vale? que está muy bien ¿vale? para que lo sepáis eso lo que se anunció en el día de ayer esa fue la cuenta atrás ¿vale? que todo el mundo estaba especulando con qué iba a ser la cuenta atrás ¡Cuidado! Bueno vamos a ver las tres maneras de ver esta noticia ¿vale? o sea Horizon vamos a empezar por la que nos flipamos ¿vale? Horizon Horizon Forbidden West el videojuego más vendido en Reino Unido esta semana es decir lo normal videojuego de lanzamiento es lo más vendido es el segundo mejor lanzamiento de Playstation de Playstation 5 el segundo por detrás del Spiderman Miles Morales ¿vale? es el segundo ya está podemos decir que es un fracaso porque no ha sido el videojuego más el mejor lanzamiento de Playstation 5 no lo ha sido no lo ha sido está por delante de Pokémon Arceus ¿vale? hay que decirlo así porque sabemos que es un lo coge todo y lo vende muchísimo pero bueno es así entonces empezamos diciendo eso o sea ha vendido muy bien fue un gran lanzamiento en Reino Unido y encabeza la lista además habla de un grandísimo estado de salud de Playstation 5 dado que el 68% de las ventas en físico han sido para esta plataforma Playstation 5 y lo restante pues queda para Playstation 4 ¿vale? es decir en Playstation 5 ha sido un gran lanzamiento en Playstation 4 pues un lanzamiento algo más discreto bueno bastante más discreto por decirlo de alguna manera hasta aquí la manera guay de decirlo lo normal pero luego podemos también ponernos bufanderos ¿no? bufanderos y decir que que esto ha sido un auténtico fracaso porque ha vendido un 35% menos en su lanzamiento que Horizon Zero Dawn es decir que su predecesor es decir que esta secuela pues prácticamente dobla en calidad a la anterior pero que en ventas es casi un 35% menos es un montón ¿vale? es muchísimo y podemos decir ponernos haters bufanderos y decir ¡ah! a fracaso fracaso y yo creo que estaríamos un poquito faltando a la verdad por varias razones para empezar en 2017 cuando se lanza Horizon Zero Dawn el parque de consolas Playstation 4 es mucho mayor que el parque de consolas Playstation 5 que hay hoy en día en el mercado muy bien todo bien y alguno me dirá pero Pate el juego también salió en Playstation 4 no olvides eso Zasca me podría decir alguno si vale ok bien bien es verdad pero también hay que tener en cuenta que hoy en día para comprar la gente que tiene Playstation 4 ya no igual ya no compra tantos videojuegos ya no le nace se prefiere ahorrar para comprarse una Playstation 5 esto es así pero es más indagamos un poquito más en el año 2017 las ventas digitales no estaban en un auge como en el que está hoy en día las ventas digitales es decir hoy en día se vende mucho más en digital que cuando salió Horizon Zero Dawn y eso no lo digo yo eso lo dicen las estadísticas sabemos que un 60% la última vez era un 60 y pico por ciento 65% de las ventas de las ventas en Playstation ¿vale? eran en digital ya así que os podéis hacer a la idea de cómo está cambiando el mercado y lo que ha cambiado con el lanzamiento del primer título este dato seguramente los que tomen esta parte de la noticia sí porque habrá gente que diga eso vendió un 35% menos que el Zero Dawn tened en cuenta esto las ventas digitales no se cuentan en esto de Game Industries ¿vale? porque esta información que os traigo yo es de Game Industries pero pero en fin para que sepan un poquito la lista por donde va Horizon Forbidden West es el primero segundo las leyendas de Pokémon Arceus lo cual pues es bastante paradójico tenemos un videojuego que quiere ser techo gráfico ¿no? por decirlo de alguna manera quiere quiere formar un nuevo estándar ¿no? en lo que a videojuegos de mundo abierto se refiere y tenemos aún leyendas de Pokémon Arceus que sí que la gente dice que es muy divertido los fans de Pokémon dicen que está muy bien pero que técnicamente es una papa frita y sin embargo la gente le tira mucha mierda a la niebla de Horizon Forbidden West y sin embargo a las leyendas de Pokémon pues sí se le ha tirado mierda bastante pero esos mismos que le tiran mierda a la niebla luego hablan maravillas del Pokémon Arceus Arceus o como se quiera llamar ¿vale? que no tiene niebla pero es lo que es ¿vale? no pasa absolutamente nada y en fin la tercera forma de ver las cosas pues yo creo que es un poco un globarlo todo podemos ponernos por un lado ver lo real que el videojuego pues no es el más vendido no es el más vendido no es un récord estamos acostumbrados cada vez que hablamos de PlayStation y ventas hablar de récords y demás pues bueno este juego el Horizon Forbidden West en su primera semana en su lanzamiento pues no ha batido el récord que tiene el Miles Morales ¿vale? el Spider-Man Miles Morales hasta el momento el mejor lanzamiento en el top 10 está Dying Light 2 en tercera posición Mario Kart 8 Deluxe en cuarta FIFA 20 Mario Kart es una pasada incombustible ahí está normal que no hagan un Mario Kart 9 o sea sigue vendiendo bien el 8 para que hacer un 9 ¿no? el FIFA 2022 en quinta posición Animal Crossing que sigue incombustible Call of Duty Vanguard en séptima Minecraft The Switch en octava Mario Party Superstar en novena y en la décima posición el Just Dance 2022 ¿vale? estos son los 10 juegos más vendidos de la semana en Reino Unido ¡Cuidado! y ya la última noticia que os traigo pues es una noticia que a mí me da bastante tristeza porque es uno de esos juegos que a mí me gustan mucho que yo recomendé muchísimo en mi canal y que ha sufrido la desgracia de ser un cadáver ¿no? provocado por esta guerra de consolas es un videojuego que no es exclusivo es un videojuego que no está en la boca de los grandes youtubers influencers del mundo de los videojuegos y bueno por ende pues es un videojuego que no ha vendido mucho también puede ser que haya sufrido el síndrome de mejor espero a que salga en el Game Pass ¿no? porque algún día saldrá en el Game Pass y demás no ha vendido muy bien no ha vendido muy bien hablamos del Marvel's Guardianes de la Galaxia nos dicen desde Square Enix que el lanzamiento pues que no ha rendido como esperaba a nivel de ventas pero que aún así van a seguir mimando el juego que no van a abandonarlo ¿vale? lo que nos abre un poquito la puerta a pensar a posible contenido descargable en un futuro o quizás a alguna modificación más en el precio aunque hay que decir que es un videojuego que ha bajado incontables veces ya de precios o sea es un videojuego que lo puedes conseguir muy económico es un videojuego que desde aquí pues yo recomiendo que compren tíos porque creo que es un gran juego no se le da bien a Square Enix Marvel ¿eh? vale a Crystal Dynamics en concreto yo creo que han hecho un trabajazo con este Guardianes de la Galaxia porque han sabido han sabido plasmar la personalidad de los personajes valga la redundancia en el videojuego al igual que lo consiguió Marvel con las películas ¿vale? está muy chulo son conversiones muy graciosas es verdad que el juego pues técnicamente no es el mejor videojuego de la generación ¿vale? no lo es pero joder está muy bien y es muy divertido es una aventura para un solo jugador joder es que de verdad tenemos que apoyar este tipo de juegos no podemos permitir que eso nos muera ¿vale? con el Avengers pues la cagaron pues porque lo petaron de micropagos y a la gente no le gustó ¿vale? fue muy criticado en su lanzamiento al final el juego poco a poco ha ido mejorando y ahora está muy bien pero ya ni quien lo rescate y en el caso de este de este Guardianes de la Galaxia que tomaba un enfoque completamente distinto pues más de lo mismo y a mí me entristece para mí esto es una clara víctima de esta guerra de consolas pues porque no es un exclusivo y demás ahora bien le voy a hacer un anticipo rápido ¿vale? este juego va a salir en el Game Pass dentro de poco lo digo así creo que va a salir en el Game Pass porque siempre que se habla de muchas veces que se habla muchas veces se habla de que este juego no ha rendido lo suficiente no sé qué no sé cuánto y finalmente pues termina ¿por qué estoy en oscuro? bueno da igual termina siendo pues eso un termina siendo un termina saliendo en el Game Pass ¿vale? así que es eso así que nada señores y señores hasta aquí el vídeo de hoy decirle como mensaje final por el Horizon sobre todo ¿vale? decir que lo del Street Fighter ahí queda mi apuesta apúntenlo ¿vale? hoy es día 21 de febrero de 2022 apúntenlo ahí para mí va a ser exclusivo de Playstation apúntenlo en un bloque de hielo y también eso que eso que se ha hablado mucho de la niebla que se le ha tirado mucha mierda al Horizon pero que al final la gente lo está comprando que sí que es verdad que no ha vendido tanto como el primero que se puede ver como un fracaso gente lo verá como un fracaso yo sin embargo tomaría todo esto con mucha cautela porque hay que tener muy 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 en cuenta las ventas digitales hoy en día porque supone más del 60% entonces imagínense las ventas digitales que no están contabilizadas por Game Industry que es el que nos da la información de esa lista que les di antes por Tent of Effects no sois relevantes no voy a decir nombres casi digo el nombre de Alex no no sois relevantes ustedes podéis rajar mucho del juego pero no sois relevantes al final si un juego es bueno la gente lo compra vale y yo sinceramente lo que llevo jugado que estoy cercando a las 12 horas más o menos pues de momento de los mejores mundos abiertos que he visto en cuanto a belleza así que para que tiene sus defectos el juego no voy a negarlo tiene sus defectos pero hasta el momento está seguramente en el top 3 de los mejores videojuegos de la generación hasta el momento vale por lo menos de los que más sorprenden y un salto enorme con respecto a la primera entrega así que si te gustó el primero pues el segundo es mejor en todo de acuerdo así que espero que el video les haya parecido interesante y si no pues que hayan pasado un ratito agradable con vuestro colega el patrio lo de siempre video interesante suscríbete y nos vemos en Ikea hasta luego en Ikea de las palmas que voy de vacación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!